Montones de novedades, o sea, sí, o sea, vais a flipar, o sea, Astasis básicamente ha sido eliminada del juego, o sea, no, pero los cambios que han venido hoy son como los que se esperaban, es decir, los que la ponen en su lugar, también Nuevo Asalto, Nuevo Trailer, vais a verlo ahora mismo de hecho, y muchísimo más, así que sí, vamos a comenzar con ello, de hecho, déjame encontrar esto y empezar. Si ganamos, Kaiter cesará a las hostilidades, cada uno elige a un guerrero. Entras voluntariamente a mi tanque terrestre imperial, el Maltus Selectus, me honras. Lucha bien o muere rápido. Llega la prueba definitiva, lucha contra el campeón de los Cabal. ¡Que empiece el ritual de demostración! Nuestro patrocinador, Blazing Bus, ya cuenta con servicios de ayuda en asaltos de ocaso, incluyendo asaltos gran maestro cuando estén disponibles el 16 de marzo. Pueden conseguir palíndromo, precio sombrío y lo que estéis buscando. Si no tienes tiempo, pero quieres conseguir exóticos para utilizarlos en el juego o cualquier cosa, ellos pueden conseguirlo por vosotros. También pueden hacer escuadra con vosotros para ayudaros y enseñaros. Pero si en resumen, podéis conseguir lo que estéis buscando, exóticos, incursiones, pruebas de Osiris, una vez vuelvan a estar disponibles, y además son los mejores de todos estos servicios. Como veis, cuentan con 5 de 5 en sus puntuaciones de reviews y tienen más de 11.000 reviews positivas, todas ellas muy contentos con el resultado. Así que si buscáis un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción que además cuenta con un descuento. Comenzando con el reinicio semanal, como veis ha regresado el estandarte de hierro, se queda hasta el próximo martes 30 de marzo. Y también, hasta el próximo 30 de marzo, estoy sorteando un pedazo de paquete que incluye una chaqueta de Destiny, que por cierto estaréis viendo de fondo en pantalla, o sea, es la reflectante que os mostré hace un tiempo. Y también la edición deluxe de Beyond Light. Si queréis participar, habréis visto todos los detalles en la pantalla, no os falta que le diga con ella y tendréis link abajo en la descripción si queréis checarlo. Al margen de eso, tenemos un nuevo asalto, ¿vale? Y este es uno muy importante en términos de lore, historia y lo que ocurre esta temporada, nos dicen. Representa a la humanidad en un desafío contra los guerreros más fuertes de Kayad, Keitel, Dios... no sé lo que tengo con ese nombre, ¿vale? Lo siento, sí. Luego, de Keitel, en el cual el vencedor se lo lleva todo. Ábrete camino por el temible tanque terrestre de la emperatriz y sal triunfante del campo de demostración. Bueno, ya habréis visto el tráiler antes y si no os lo mostraré después, en cualquier caso, está bastante guay el tráiler. Y al margen de eso, vamos a ir directamente a Eververso. Sí, hoy vamos a comenzar con esto, o sea, debería haber una nueva aventura y tal, pero vamos a quitarnos Eververso de encima. Como veis, esta semana tenemos estos ítems de plata, podéis ver de fondo en pantalla. Y luego, tenemos el shader Antigua República, la Sparrow RJSV 9940. Tenemos el gesto Pistola de Bengalas, la carcasa exótica Heliceneon y luego los materiales de siempre. Luego, aquí no hay nada nuevo, nada nuevo. Y aquí, en cuanto al polvo luminoso, finalmente tenemos la proyección de Stasis, la cual está guay. Y, wow, 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 check out this, o sea, el diseño canción del tallador de marfil para mil voces. Que, en mi opinión, es un diseño impresionante, o sea, de los mejores que he visto. Oh, Dios, estaba tirando hacia atrás con el botón de... Sí, no estoy acostumbrado a jugar en PC, ¿vale? O sea, ya sabéis que, de hecho, aún no tengo el buen PC, este es el mal PC, ¿vale? Cuando tenga el buen PC veréis más PC. De cualquier modo, luego tenemos la nave exótica Odrerir. Ahí la veis, de fondo en pantalla. Es similar a la de San 14, aunque, como veis, tiene que ver con las forjas, ¿vale? De cualquier modo, a ver, sí. Me deja salir. ¡Uh! Este espectro lo tengo que pillar 100%. Y sé que muchos lo estabais esperando. No sé si... Bueno, sí, seguramente tendremos a más de un Scorpio viendo este vídeo. Y si al igual que yo sois Scorpios, tíos, pues probablemente necesitáis haceros con esta carcasa. ¿Vale? ¿Cuánto cuesta? ¿2.800? Mira, mira, mira. Es probablemente de las pocas carcasas que he comprado. Luego, tenemos el gesto Alba creciente. ¡Oh, shit! Está demasiado guapo. O sea, casi que me veo obligado a comprar este gesto también. Me lo voy a pensar un poco porque, la verdad, no suelo comprar casi nada. Suelo ahorrar solo para diseños de armas que me gustan mucho como este. Me lo pensaré. Y tenemos imágenes secadoras. Este de hecho está bastante guapo, ¿eh? ¿Verdad? O sea, cataos esto. Está bastante chulo, en verdad, este gesto. Pero, ahí, eso es todo lo que tenemos en Eververson. Al menos lo que nos interesa por polvo y tal, ¿vale? Como veis, tenemos esta serie de entradas, si alguna os interesa. Para el margen de eso, vamos a ir al resto de novedades. Ahora, mientras viajamos al CLME, donde debería haber una nueva aventura, os cuento. Y es que en la actualización de hoy, han nerfeado Stasis, pero vamos, como nunca lo habían hecho antes. Aquí de fondo en pantalla, podréis pausar un segundo si queréis echarle un vistazo. De hecho, tendréis link abajo en la descripción al artículo completo. Vamos a pasar directamente a los cazadores. Podéis pausar si queréis leerlos, pero básicamente los cazadores se llevan grandes nerfs, ¿vale? Era como el nerf que esperaban desde Beyond Light, porque la verdad, había un gran desbalance desde entonces. Y ahora la verdad que Stasis es igual o incluso peor, porque es que ya os digo que los nerfs no son ninguna tontería. Podéis leerlos, como os digo. Luego aquí tenemos varios nerfs al titán también. No todo, todo, todo son nerfs, pero en cuanto a cazador y titán, prácticamente sí, todos son nerfs. Y luego, en cuanto a hechicero, me parece que había dos o tres nerfs, pero la verdad que el resto son buffs. Han buffeado bastante al hechicero Stasis. No sé qué tal irá, pero bueno. Y os recuerdo que todos, todos estos cambios solo afectan al PvP, ¿vale? En el PvP siguen funcionando fenomenal, ¿vale? Así que no os rayéis por eso. Y creo que es genial, fantástico esto, para equilibrarlo. Como veis, montones de cambios a las granadas crepusculares, cristales de Stasis, los distintos susurros y las aventuras, que deberían ser algo más sencillas. Esto es un breve resumen, ligero, ¿vale? Porque ya lo hemos mencionado varias veces. Probablemente pasaremos al detalle en cuanto tengamos las notas del parche completas, ¿vale? Pero de cualquier modo, si queréis echarles un vistazo, ya tendréis link a este artículo abajo en la descripción. Luego, por otra parte, aquí podéis ver el sorteo que os estaba comentando. Supongo que ya os habrá demostrado la imagen, pero ya aprovecho para recordároslo, si aún no estáis participando. Luego, también con esta actualización, así llega el estandarte de hierro. Y algo muy importante es que, por fin, han solucionado el problema con ojos de mañana. Y es un problema que nadie conocía, ni siquiera Bungie. Y es que, hasta ahora, solo han estado contando las compleciones de un solo personaje. O sea que, si has completado la incursión tres veces por semana con los tres personajes, con los que 30 veces, ¿vale? Te han contado solo 10 compleciones en cuanto al buff que añaden para que te pueda tocar más fácilmente este exótico. Así que, después de este parche, es decir, ahora mismo, debería ser muchísimo más fácil que te lo den. Porque ya cuentan todas las veces que la completaste con todos tus personajes. Y eso es algo muy importante que debéis compartir con vuestros homies, vuestra escuadra, si es que aún no lo habéis hecho. También han corregido un error que impedia que aparecieran patrullas VIP heroicas y de escaneo en Europa. Han corregido otro error por el que no se podía equipar el diseño congelado en el tiempo de sin tiempo para explicaciones. ¿En el tiempo de sin tiempo para explicaciones? Me parece que se han equivocado. Bueno, también han corregido un error que provocaba que ojos del mañana infligieran menos daño de lo previsto contra enemigos de barra amarilla. Así que, como que la han bufeado, entre comillas. Y también han implementado muchos cambios en la estasis, que son los que hemos estado comentando ahora. Así que sí, grandes cambios, la verdad. Además del asalto estandarte y a saber qué más nos han traído. Impresionante que se vea, sí. O sea, sí, se sigue viendo bastante cutre. Pero ya os digo que es impresionante que mi PC, el cutre, que es el que estoy usando ahora, se vea así, está bastante bien. En fin, aquí tenemos un nuevo diálogo que voy a saltar. Ya lo escucharéis vosotros en el juego, ¿vale? Estoy seguro que es Saladin cabreado con ganas de dar caña. Pero bueno, según el plan, el último plan que prepararon, van a ir al asalto de campo de demostración, ¿vale? El que han lanzado hoy, con la intención de enfrentarse a sus mayores campeones. Y ya después de esto, pues, zanjar las cosas en plan, oye, vale que, bueno, que tenéis vuestras formas de hacer las cosas. Pero al fin y al cabo han muerto miles, por no decir millones de cabal. Y los guardianes, que desean morir, no paramos de resucitar. Así que es en plan, oye, vamos a dejarlo en paz, ¿no? Vamos a hacer unas paces, ¿no? Todo el mundo quiere exóticos cabal, ¿vale? Así que dudo que haya un guardián que se enfrente a esta alianza, salvo Saladin, que tiene sus problemas, ¿vale? Sus, ¿cómo se dice? Estigmas. Probablemente son estigmas, sí. Pobre Saladin está muy traumado del pasado. De cualquier modo, nueva aventura, ¿vale? En mi opinión, están muy interesantes estas aventuras y la forma en la que narran en lore. Así que tengo muchas ganas también de saber de esta. Y de lo que nos comentan en el asalto. Que veréis en otro vídeo más adelante. Así que, atentos a eso. Y ahora, pasando al resto del reinicio semanal, comenzando con Europa, tenemos el desafío Exo Supervivencia. Y el equipamiento Ido, sobre todo con ello. También se han reiniciado las recompensas Ido, de criptas de la Piedra Profunda y Cacería. Que en este caso, esta semana, tenemos la Sacerdotisa Oscura. Luego, vamos a ver... No, no tenemos ningún sector, parece. Tenemos el desafío de Varix, que os pide 8 contratos. Y el de la desconocida Exo, que os pide 100 enemigos afectados y o eliminados por Stasis. Pasando a la vanguardia. Esta semana, tenemos el asalto de Ocaso de... El Contrabandista de Armas. Suerte con ello. Y suerte con las recompensas. Oh, recuerdo que están los Gran Maestro, si es que llegáis de hace un par de semanas que no os conectáis, ¿vale? Luego, los campos de batalla, como siempre, los recompensarán con varios poderosos. A las 3 victorias, 6 y 9. Luego, en cuanto a los asaltos de vanguardia normales. Tenemos quemadura de arco, ¿vale? Os pedirán 3 de estos con quemadura de arco para el equipamiento Ito. Luego, pasando a Crisol, esta semana tenemos el modo de juego Caos. Así que aprovechad para sacar bajas con habilidades super y pesada. También tenemos estandarte de hierro, como no. Y luego, como siempre, os piden completar 3 de estos para el equipamiento Ito. Y ganar 7 rondas en competitivo para el equipamiento poderoso. Lo cual, si vos no entender, tendría que ser más Ito, pero bueno. Luego, en cuanto a Costa Enredada, tenemos el del Cuervo, que os pide derrotar a 5 Furias esta semana. Y también el del Presagio, que ojalá haya cambiado. La verdad, lo dudo bastante. Dudo bastante. Y en alguna ocasión, por cierto, ha habido que completar esta misión por segunda vez para ver el nuevo diálogo. ¿Vale? Así que quién sabe si habrá cambiado o no. Os lo confirmaré ya para el próximo vídeo. Como os digo, si no lo actualizarán esta semana, estimamos que será para el 20 de abril que actualizarán esa historia. Porque realmente hasta hoy, que no hacemos este asalto y que no hacemos las paces con los cabal, por así decirlo, no debería haber salido esa misión. O sea, sí, es una cosa que hizo Bungie. De cualquier modo, continuando con el reinicio, tenemos Heraldo con sus recompensas. Y pasando a la torre, al viajero. Y oye, no es ni la torre ni el viajero. La verdad es que es la pinche muralla. Estoy un poco harto de esta zona social. A ver cuándo la actualizan. Vamos a la nueva torre. O sea, tenemos el CLME, ¿vale? Pero oye, a ver cuándo la actualizan y yo qué sé. Mira, calma. Para la próxima temporada, esperemos. De cualquier modo, tenemos el del Nómada, que os pide completar 8 contratos de Gambito. La profecía y sus recompensas. Y también tenemos el de Hawthorne. Nos pide 5.000 puntos de experiencia para el clan. 8 contratos de la Armería para el Armero. 8 contratos de Grisol para Shaxx. Y 8 contratos de la Vanguardia para Zabala. Al margen de eso, ya hemos terminado con todo. Sí. O sea, quizás haya algún secretillo, alguna otra cosilla que ocurre esta semana. Como no, os la comentaré en el próximo vídeo. Pero al margen de eso, hemos terminado. Así que bendiciones. Síguete otros vídeos. Si ya no lo has hecho, prepárate para los próximos. Y nos vemos en el próximo vídeo. O y dile a tu madre que la quieres. Adiós. ¡Gracias!